Que mis brazos se vayan contigo, que los míos se vayan contigo para vernos las dos de la cara y juntar nuestros labios bienvenidos Quiero decirte mi cosa secreta, que no escuche tus propios sonidos Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios de mi piel y en mi pecho sentirle emoción Que me apriete muy fuerte tu mano, para que sientas a mi corazón Que se junden por días nuestros brazos, que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo y contigo está tu corazón Y quien te habla y te grite, y hoy tu siente, tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentirle emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, para que sientas a mi corazón Que se junden por días nuestros brazos, que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo y que conmigo está tu corazón Que griten, que abren, que griten, que hoy tu siente, tendremos razón Y no pues, amigos, ahí tuvieron a San Mandino, que se junden nuestros brazos Bueno, los de y el mío suelen un saludo, fraternal nada más